Bueno, ¿qué me decís de este Millonarios que pinta muy bien? Mejor que la goleada es que Obelar se haya quitado la sal. Porque tener un tipo ahí en la mitad que cree que no puede hacer goles, que está todo conflictuado con una carga encima y medio está ido chiflándolo, no. Precisamente un Obelar que lo hablamos en los últimos días. Con el unión Magdalena, ¿no? El ciclón mananero. Bueno, pero tampoco ha sido un equipo tan fácil. Hay que decir que Millonarios evidentemente tenía la falta de gol, que era lo que le estaba fallando, sobre todo en los últimos partidos, porque el juego lo tenía. Y ya no os digo el juego. Yo no me he visto todos los partidos de Millonarios, no he podido porque tengo muchos que ver. Porque estabas viendo los de Real Madrid. Pero mira, os voy a decir una cosa. Estaba recapitulando que falló. Estaba llorando. Estaba viendo ensegó a tirarse los goles que hace Obelar, hermano. Pero os digo una cosa, lo poco que he visto... Yo voy a poner una paja de Kinex al lado. No, no, bueno. A ver, Carlos, yo te preocupes. Lo poco que he visto, ¿sabes qué me ha gustado de Millonarios? Que ya no solo la idea que ponen en práctica, que es sobre todo jugar alrededor del balón, tener el balón y la posesión, sino que sin el balón también se mueve muy bien. Porque siempre hay dos jugadores ofreciéndose alrededor del que tiene el balón. Y más allá de eso, se replega muy bien. O sea, se coloca muy bien por el campo y eso es obra de Pinto. Eso es trabajo que se hace en los entrenamientos y ahí es donde se nota sobre todo el buen trabajo de Pinto. Y aquí, por lo menos, ha tenido también la suerte de que Obelar se ha quitado el maleficio. ¿A quién se aguanta esta mesa? A ver quién se aguanta. Con calnita, con calnita. Falta mucho. No, hay que decirle y reconocerlo cuando es.